¡El panqué de la bruja he robado! ¡Y a una mariposa he encontrado! ¡Un poco de panqué le voy a dar! ¡Y la mariposa me va a ayudar! ¡No! ¡El león está volando! ¡Genial! ¡Por fin estoy escapando! ¡Al fin voy a poder almorzar! ¡Pero cosas extrañas voy a imaginar! ¡Un león gigante va a llegar! ¡No, eso no me va a gustar! ¡Un pedazo pequeño voy a comer! ¡Y solo un poco voy a crecer! ¡Sí! ¡Esa idea me ha encantado! ¡Pero mi panqué se ha esfumado! ¡Mi hermanito se lo ha comido! ¡Y en gigante se ha convertido! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Con el avión estoy jugando! ¡Dentro del avión estoy mirando! ¡Ahora un barco estoy tomando! ¡Esto me está empezando a preocupar! ¡A la casa de la bruja debo regresar! ¡Por favor, me tienes que ayudar! ¡La ciudad entera va a peligrar! ¡Rápido! ¡Una poción debo crear! ¡Los ingredientes tengo que buscar! ¡Bruja, ya lo has encontrado! ¡No, pero mi maleta he preparado! ¡Un poco de esto voy a agarrar! ¡Y ahora en la olla lo voy a echar! ¡No sé qué otros ingredientes usar! ¡Con los plátanos vamos a intentar! ¡Veamos ahora qué ha pasado! ¡Una dona fantástica he creado! ¡Hermano, esta dona debes probar! ¡Muchas cosas raras van a pasar! ¡Muy nervioso me estoy poniendo! ¡Ahora más estoy creciendo! ¡Al espacio ahora estoy llegando! ¿Qué es lo que ha sucedido? ¡Muchos zombies han aparecido! ¡Esta mañana estoy disfrutando! ¡Pero los zombies se están despertando! ¡No! ¡No voy a escapar! ¡A los zombies voy a engañar! ¡Todo el día van a caminar! ¡Así nunca me van a atrapar! ¡A la pista de hielo he llegado! ¡Pero muchos zombies he encontrado! ¡El zombie se está tropezando! ¡Ahora muy rápido está rodando! ¡La gran bola voy a esquivar! ¡La bola los zombies va a arrollar! ¡La lengua les voy a sacar! ¡Pero ahora me voy a tropezar! ¡Los zombies se están acercando! ¡Pero no me están atacando! ¡Los zombies se han confundido! ¡A una fotografía han perseguido! ¡Mi hermana me ha salvado! ¡Estoy muy emocionado! ¡Llegó la hora de descansar! ¡Pero los zombies van a llegar! ¡La noche llegó! ¡La luna ha salido! ¡También los zombies se han dormido! ¡Pronto un nuevo día va a llegar! ¡Para empezar el día me voy a ejercitar! ¡Los zombies muchos se han cansado! ¡Y ahora no me han alcanzado! ¡A un niño zombie he observado! ¡Cuidadosamente lo he estudiado! ¡Al zombie voy a llamar! ¡Su teléfono va a sonar! ¡En la cruz el zombie se ha acomodado! ¡Ahora yo el botón he apretado! ¡El zombie se ha sorprendido cuando mi sorpresa ha caído! ¡Los regalos le han complacido! ¡Ahora me ha agradecido! ¡Muchas cajas cargamos! ¡Qué divertido! ¡Pero mis cajas se han caído! ¡Hija, no te debes preocupar! ¡La caja yo voy a levantar! ¡La cola del gato he pisado! ¡Y ahora todas las cajas he tirado! ¡Todas las cajas han volado! ¡Y de pintura mi hija he manchado! ¡Al baño ya vamos a llegar! ¡Rápidamente te voy a limpiar! ¡Ya casi he terminado! ¡Pero la pintura no se ha quitado! ¡A nadie quiero asustar! ¡Esta caja en la cabeza voy a usar! ¡Esta caja nunca me voy a quitar! ¡Con ella a la escuela voy a viajar! ¡A la leoncita tienen que ver! ¡Su cara quiere esconder! ¡A la escuela al fin estamos llegando! ¡Supongo que tendré que ir entrando! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Para comer la caja debo levantar! ¡La leona está manchada de pintura! ¡Miren eso! ¡Qué lindura! ¡Unas cuantas fotos voy a tomar! ¡Todos en una fila se deben acomodar! ¡La caja de cartón te tienes que quitar! ¡Estas fotos les van a encantar! ¡Las fotos ya han salido! ¡Pero Leoncita se ha entristecido! ¡A la Leoncita debemos ayudar! ¡Algo genial vamos a planear! ¡Mira! ¡Nos hemos pintado! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha alegrado! ¡Ahora todos felices van a estar! ¡Solo la cerdita se va a enojar! ¡Estamos empezando a limpiar! ¡Las escotillas vamos a encontrar! ¡Ahora creo que las abriremos! ¡Rápidamente al sótano caeremos! ¡La escotilla es mágica! ¡Espectacular! ¡Todo lo que toque lo va a calentar! ¡La azul también va a funcionar! ¡Todo lo que toque lo va a congelar! ¡Con las escotillas estamos jugando! ¡El sótano estamos transformando! ¡Creo que nos hemos dejado llevar! ¡En el centro nos vamos a encontrar! ¡Hacia la parte helada me inclinaré! ¡Y una pequeña parte derretiré! ¡A tu lado yo también pasaré! ¡Un poco de tu calor eliminaré! ¡Ahora nos vamos a pelear! ¡El trabajo del otro vamos a borrar! ¡Todo lo que habíamos logrado en un instante se ha terminado! ¡Esta escotilla me va a calorar! ¡Creo que me necesito refrescar! ¡La escotilla azul me ha enfriado y mi mano se ha congelado! ¡Mi mano en el fuego pondré y todo el hielo derretiré! ¡Nos debemos dejar de agredir! ¡Tenemos que aprender a compartir! ¡Las patas nos hemos dado! ¡Comida deliciosa nos hemos regalado! ¡En las nubes deben dejar de jugar! ¡Al mundo ya tendrán que bajar! ¡Sus mamás sentadas van a esperar! ¡Rápido sus estómagos deben llegar! ¡Una hermosa carriola he traído! ¡Esta fantástica cama he conseguido! ¡Genial, gato! ¡Eso es fabuloso! ¡Vas a ser un padre maravilloso! ¡Con los gatos queremos estar! ¡No! ¡Trapa no deben hacer! ¡A su madre deben escoger! ¡Entonces ya no quiero bajar! ¡Aquí en las nubes me voy a quedar! ¡Sé que no nos lograrás atrapar! ¡A nacer no nos puedes obligar! ¡Me están empezando a desesperar! ¡De alguna manera los debo sacar! ¡A las mamás con cajas cubriré! ¡Y un divertido juego haré! ¡Sus ojos ahora voy a aventar! ¡Ahora su mamá deben seleccionar! ¡Los niños ahora van a escoger! ¡Y en las cajas van a caer! ¡Los niños ya han aterrizado! ¡A las barrigas finalmente han llegado! ¡El corazón de los niños ha elegido! ¡Cada uno a su madre ha escogido! ¡Rápidamente al garage voy a entrar! ¡El robot se va a apresurar! ¡Algo me pasa! ¡No puedo funcionar! ¡Creo que me necesitas arreglar! ¡Mi máquina de radiografías prenderé! ¡Con cuidado el problema estudiaré! ¡Al robot me voy a meter! ¡De las telarañas me voy a deshacer! ¡La aspiradora voy a agarrar! ¡Con ella las telarañas voy a retirar! ¡Muy tranquilo estoy limpiando! ¡Alguien por atrás se está acercando! ¡El botón derecho voy a apretar! ¡Y a la araña voy a atrapar! ¡Creo que la dejaré volando! ¡Pero alguien más se está acercando! ¡Muchas arañas están llegando! ¡Ahora me están acariciando! ¡Un gran plan tengo que idear! ¡Para encontrarles un nuevo hogar! ¡Ahora las arañas van a correr! ¡Y en el reloj se van a meter! ¡Todas las arañas van a entrar! ¡Y yo me tengo que apresurar! ¡Ahora tengo que volver corriendo! ¡Las telarañas estoy destruyendo! ¡Los engranajes has limpiado! ¡Mi mecanismo se ha reiniciado! ¡Los engranajes empiezan a girar! ¡Muchas gracias te debo dar! ¡Genial! ¡Este calor me está lastimando! ¡Siento que me estoy horneando! ¡Al oasis tendré que viajar! ¡En la sombra me voy a refrescar! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Muchas sombras voy a atraer! ¡Estas plantas voy a desenterrar! ¡Junto a la pirámide las voy a plantar! ¡Pero el sol muy fuerte está brillando! ¡Y mis plantas se están calcinando! ¡Si bajo la sombra quiero estar! ¡La pirámide tendré que empujar! ¡No la he podido empujar! ¡Unos ayudantes tendré que crear! ¡Poco a poco la van empujando! ¡Pero el viento se los lleva volando! ¡Mumia! ¿Por qué te hacen tristecido? ¡La pirámide lo hace! ¡Quiero empujar! ¡Pero solo no lo voy a lograr! ¡No te preocupes! ¡Yo lo voy a jalar! ¡Pero la cuerda se va a quebrar! ¡Las hormigas nos ayudarán! ¡Fácilmente la pirámide arrastrarán! ¡La fruta les voy a quitar! ¡Y en la pirámide la voy a colocar! ¡Mi plan perfectamente ha funcionado! ¡La pirámide al fin han levantado! ¡Emocionado al oasis corrí! ¡Y con mucho bambú volví! ¡La pirámide está rodando! ¡Y al oasis ahora está entrando! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es maravilloso! ¡Al baño debo ir! ¡Estoy apresurado! ¡Genial! ¡Al fin lo he encontrado! ¡Esa sombra me está asustando! ¡Ah! ¡Un monstruo me está atacando! ¡Rápidamente debo escapar! ¡A mi cama voy a regresar! ¡Todavía al baño tengo que ir! ¡En un superhéroe me voy a convertir! ¡Listo! ¡Ya estoy preparado! ¡Venceré a ese monstruo malvado! ¡Al monstruo voy a atacar! ¡Luego en mi camino voy a continuar! ¡Otro monstruo ha llegado! ¡Esto sí que me ha asustado! ¡A toda velocidad escaparé! ¡Por nada del mundo me detendré! ¡Mamá! ¡Al fin te he encontrado! ¡Un monstruo me ha aterrorizado! ¡Hijo, no te debes asustar! ¡Las sombras no te pueden dañar! ¡La sombra del cactus te ha asustado! ¡No puede ser! ¡Estoy avergonzado! ¡Esto sí me está asustando! ¡Son las ramas que se están agitando! ¡Al fin al baño estoy llegando! ¡La tormenta va a continuar! ¡A ese gatito tengo que ayudar! ¡Por la ventana voy a escapar! ¡Pero mamá no me va a dejar! ¡Al gatito tenemos que dejar entrar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Una rica paleta te voy a dar! ¡Muchísimo la voy a disfrutar! ¡El gato una máquina recibió! ¡Ahora mucha comida se sirvió! ¡Demasiada comida ha salido! ¡Por todas partes se ha esparcido! ¡El pobre gatito ha engordado! ¡Pero una gran idea me ha llegado! ¡Toda la comida recogeré! ¡Ahora al gatito ayudaré! ¡Al ratón metálico estoy controlando! ¡Y el gatito se está esforzando! ¡Al ratón está cazando! ¡Y de peso está bajando! ¡Esto es muy divertido! ¡Pero el gatito ha desaparecido! ¡Al gatito tengo que encontrar! ¡Pero detrás del sillón algo va a apestar! ¡Llegó la hora de limpiar!